Vamos a invitarla a Silvia que pase acá con nosotros. Trajo una tortillita, no, pancito. Pase, pase. Silvia, ¿está mi moto afuera? ¿Todavía vive? No sé, hay motos afuera. Estaba la rueda atada con la cadena nomás. Solo eso. Mira, Silvia nos trajo un regalito, mami. Yo quería traerle facturas y estaba todo cerrado. Nos trajo un pancito. ¡Mirá! Hola, sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Silvia. Hola, Sil. Tanto tiempo, sí. Sí, hace mucho. ¿De la van Premier? ¿De la van Premier? ¿O no? ¿De la casa de Víctor? ¿Qué fue también? Los auriculares. Dale. Ah, ok. Más cerquita. ¿Ahí estamos? Sí, ahí estamos. Gracias, señor. Muchas gracias. Sil, directora del Jardín Jugando, colega. ¿Sabías que con Sil nos conocimos haciendo teatro? Flor. Sí, 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 sí. ¿Fuiste a ver algunas obras? Sí. Mira. No fue a ver. No fue a ver. No, mentira. Sí o no, Flor. No, 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 no. No, yo sabía que ya se conocían, pero no del teatro. Del teatro. Ahí, ahí nos conocimos. Sí. Hicimos varias obras. ¿Qué obras hicieron? Ay, los títulos, no me acuerdo vos. El Niño Lunar fue la primera. Esa. El Burlador de Casada, que fue la obra más larga. El Niño Lunar, creo que la escuché nombrar. Sí, Silvia C. de mi mamá, yo era un niño que le entraba el demonio y era un estilo... Siempre fue teatrero, Juan. Juan, eso. Siempre teatrero, siempre. Un estilo godine, así, viste, que... El hombre y el lobo. El hombre y el lobo, no. Con la luna te transformaron. Claro, había una lunita ahí, me transformaba en... Rompía la remera, así. Qué maestro. Fantasioso. Sí, después el ascensor en el teatro provincial. Sí, en ese no, pero sí estuvimos en el de terapia grupal, que era... Silvia era adicta a los ejercicios y yo era el loco con delirio de grandeza. Ah, como ahora. Como ahora. En esa época tenía 10 kilos menos, entonces me eligieron... ¿Quién, Juan? No, yo tenía kilos de más. Ah, yo. Yo tenía kilos de más. Entonces daba para el papel. Sí. Sí. Y bueno, también estuvimos produciendo La confianza nunca muere y bueno, estuvimos en el proyecto de Quillo el año pasado. ¿Estuvo en Vicisitudes también? No, estuvo en la parte de fotografía, en una de las escenas que grabamos en tu casa, ¿te acordás? Sí. Estuviste en la parte de cámara. Ah, no, Ana era la que estuvo en Vicisitudes. No, pero... Actuando. Sí, en la casa de Víctor también estuve ahí. Claro, ahí fue en La confianza nunca muere. Ah, y La confianza nunca muere. Y el año pasado en Quillo. Sí, que estuvimos grabando en el jardincito. Ah, sí. En el cortometraje que dirigió Romina, Romina Heredia. Exactamente. ¿Te acordás de todos los títulos de las obras, Juan? Me tengo que acordar de todos. Muy bien. Es más. Si no le pegan. Es más, ¿sabés que ahora con Jorge Clor estamos produciendo... Jorge se va a animar a la dirección de un proyecto de terror que en este caso sería el Mi Kilo? Y justamente estábamos evaluando el otro día el tema de los personajes y estábamos viendo... Acá, mirá, acá entra Silvita, acá haciendo la mamá de una de las niñas. Ah, bueno, porque yo digo, de Mi Kilo voy a hacer yo. Te tengo que cortar las piernas. No, no, no. Justamente el personaje que estábamos buscando para vos era de una mamá. ¿Se acuerdan que en los 90 prácticamente nos prohibía, prohibía, sentimos? No nos daban permiso para salir a jugar a la siesta. Era muy común. Sí. Que anda el Mi Kilo. Anda el Mi Kilo, el viejo de la bolsa. Te va a llevar el viejo de la bolsa. El perejil. Sí. Tantas cosas que nos decían. ¿Vos con qué le asustás a tu hija, Flor? Con la mano. Con el correctivo. Pobrecita. Le aplico. No, Matilda, no se asusta con nada. Cuando mucho le amenazo con que no va a ir a hacer las actividades que a ella le gustan. Y chao. Y ahí se cubre. Una puntita. No molesta más. Pero antes sí nos asustaba. Con el viejo de la bolsa de Mi Kilo. Igual nos escapábamos. Igual saltábamos la tapia. Cómo costaba de niño dormir la siesta, ¿no? Y ahora estamos rogando que nos dejen dormir la siesta. Dicen que los castigos de niños son los placeres que tenemos hoy. No salir de la casa, no ir a fiestas, dormir la siesta, todas esas cosas. Silvia, antes de llegar a ser la directora del Jardín Jugando, ¿cómo fue tu origen? ¿Cómo fue tu paso para llegar? Yo comencé estudiando el profesorado de educación de nivel inicial. Sí. Bueno, me recibí de profesora de nivel. Estuve trabajando en la provincia, en distintas escuelas. Estuve en el Federico Fruebel, en el Contasio Sevigil. Y después, al poco tiempo, conseguí la titularidad en la escuela, en el Jardín de Infantes María Montessori. Ah, mira. Así que tenía pocos años de haberme recibido por el buen puntaje que tenía, porque estudiaba. Pero es muy nerd. Estudiaba, tenía buen promedio. Entonces, siempre por promedio vos vas aspirando a los cargos. Te anotás en el Ministerio de Educación y me salió una titularidad, que en ese momento era muy difícil conseguir una titularidad, en el María Montessori. Así que ahí seguí trabajando como docente. Hasta que me casé, tuve mis hijos, entonces tuve que decidir entre mis hijos. No era que tuve, pero bueno, fue mi decisión, ¿no? Mis hijos o el trabajo, la carrera. O la carrera docente. Sí. ¿No se podía con todo? Sí, sí se podía. Pero en ese momento yo decidí que no, que me quería quedar con mis hijos. Y todos me ofrecieron que sacara licencia, licencia sin goces de haberes, para no perder el cargo titular, porque era muy difícil conseguir un cargo titular. Pero lo evalué, la verdad que me costó mucho, estuve bastante angustiada, porque tomar decisiones, ustedes sabrán que no es nada fácil cuando tienen que elegir. Y uno no sabe en el futuro qué va a pasar. Sí. Y bueno, decidí por la construcción de una familia, que después con el tiempo fue positivo, porque tuve varios inconvenientes, en este momento es mi ex marido, en este momento estoy separada, con graves problemas de salud. O sea que iba a vivir de carpeta médica y no es justo eso para ninguna institución, ¿no? Ustedes saben que es lo que reniega el gobierno de, en una misma sala está de licencia la docente, después saca de licencia la otra. La suplente. La suplente. Y entonces están pagando tres puestos o tres sueldos en un mismo cargo y no corresponde. Así que después, el tiempo me dijo que había tomado una buena decisión de haberme apartado, porque no iba a cumplir como tenía que ser, porque tenía que atender otras razones de salud, he pasado situaciones bastante complicadas. Así que bueno. ¿Vos cuando te apartaste ya ibas con otras proyecciones para tu cabeza? En mi jardín, no. Recién estaba iniciando. Ah, bien. Tenía 23 años en ese momento. Ah, muy jovencita. Sí. Para mí esa es la edad que hay que proyectar, empezar a... Sí. Y en ese momento era trabajar como docente, bueno, uno que aspira cuando ingresas en el sistema educativo, llegar a concursar un cargo directivo. Sí. Y después, bueno, la supervisión, esa es la carrera docente que podés hacer dentro de las instituciones. Y después con el tiempo pasaron, no sé, muchísimos años, yo ya tenía mis cuatro hijos, tengo cuatro hijos. Me encontré en la calle con una compañera, me dijo que se había abierto en la Universidad Nacional de La Rioja la licenciatura del nivel inicial y, bueno, me anoté y me estoy saltando una etapa. Cuando ejercía como docente y trabajé en el jardín Federico Fruebel, me pusieron en esa sala todos los niños, como yo era la nueva, la que ingresaba al jardín Federico Fruebel, me pusieron todos los chiquitos que tenían inconvenientes, los que tenían problemas de conducta, los que no se adaptaban. Todas las flores, todas las florcitas, los que no se adaptaban. Y tenía 10 niños con, en esa época, les estoy hablando de muchos años atrás, no me pregunten la edad, pero ya tenemos muchos años encima. En esa época no se conocía lo que era el autismo, siempre se lo caratulaba al niño como el niño inquieto, el molesto, el rebelde. Y nadie sabía, claro, cómo ayudarlo y cómo apuntar, porque en ese momento no teníamos las herramientas como para poder ayudarlo. Y la información. Totalmente. Y en ese momento, dentro de los 10 pequeños que tuve que derivar a varios gabinetes a los chicos, hablar con las familias, me tocó un niño con autismo, que en ese momento no se sabía nada y acá en La Rioja no se sabía. Y entonces me puse a estudiar, a investigar. En esa época, chicos, no estaban los celulares, que uno hace así, tic, 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 y ya está. No, entonces había que recurrir a los diccionarios, a la bibliografía. Y ahí se me despertó la vocación para trabajar con los chicos con discapacidad. Estamos, ahí vamos. Por ahí vamos el otro camino. Sí, está. Bueno, se me despertó y empecé a investigar, a ver cómo lo podíamos integrar, porque los años anteriores lo tenían en el patio, dando vuelta, nadie lo hacía que entre a la sala. Yo daba clases, chicos, de verdad, con el pie así en la puerta para que no se te escaparan los chicos, porque, claro, lloraban, gritaban. Entonces, con una mano así y con el otro lo agarraba al pequeño. Y, bueno, hasta que empezamos a darle forma, hasta que los empezamos a acostumbrar a los chicos con su rutina, con sus hábitos ahí en el jardín. Y fue bastante, o sea, dificilísimo, porque no tenía ayuda. Vieron que ahora está la maestra, la auxiliar, ¿no? No, en esa época eras vos con 30 chicos y vos, fíjate, cómo ibas a estar con todo. Pero eras mamá, Silvia. En ese momento todavía no. Ah, ¿no? Después fue. Por eso dije que me había salteado. Sí. Antes de elegir por la familia, yo hice la carrera de maestra jardiner. Y, bueno, me encantó, me empezó a despertar esa vocación. Digo, hay que ayudar a estos niños, hay que hacer algo por ellos. Y no simplemente incluirlos, no, perdón, no simplemente integrarlos, pero no incluirlos. Ustedes saben la diferencia. Sí. Uno los integra, ¿cómo? Y les permite que entren al aula, los reciben en las instituciones, pero después, si tienen clases de educación física, los dejan afuera. Si tienen computación en el primer piso, bueno, se queda afuera porque no puede subir la escalera, en el caso que tenga problemas motrices. Entonces, los integran, pero no los incluyen. Claro. Entonces, ahí empezamos a ver qué podíamos hacer para que realmente sea una inclusión. Sí. Y no los tengamos ahí. O que alguien se encargue. La ordenanza, que los mire, si andaba por el patio, el pequeño, porque no es la finalidad de que ese niño se eduque o que reciba las mismas posibilidades de educación como los otros pequeños. Bueno, se abrió el profesorado acá en La Rioja. O sea, yo soy la primera promoción de, yo ya me siento un dinosaurio. Se abrió el profesorado acá en Irregulares Psicomotrices. Y bueno, yo soy la primera promoción de Educación Especial. Y me recibí de profesora de Educación Especial en Irregulares Psicomotrices. Hice toda la carrera, me recibí. Ahí ya, en ese interín de años, bueno, ahí ya elegí la familia. Ya había abandonado la docencia para dedicarme a la familia. Y ya mis niños estaban más, mis hijos estaban más grandes cuando empecé a hacer el profesorado. Porque pasaron muchos años para que se creara el profesorado de Educación Especial acá en La Rioja. ¿Habían muchos aspirantes al profesorado, Sil? Sí, no, éramos bastantes. ¿Habían muchos interesados en la especialidad? Tuve un grupo muy lindo de personas que hasta el día de hoy, hoy en día, ocupan cargos públicos. Los tenemos en una gestión en la sede de Educación Especial, mis compañeras. Así que están distribuidas en distintos cargos. Así que fue todo un desafío muy lindo. Ya se empezó a hablar más de autismo. Y actualmente, no sé si ustedes tienen conocimiento, pero hay cualquier cantidad de niños diagnosticados, ¿no? Con autismo, con el TEA. Antes, por ejemplo, se veía uno en todo un jardín de infantes. Y ahora hay uno o dos en cada salita. Pero eso pasa, Sil, por lo que yo tengo entendido. Es que justamente antes, al haber escasez de información, de tipos de estudios para detectar. Porque pueden tener ciertos índices. Como dicen que el autismo son diferentes espectros. No se presentan los mismos indicios o síntomas en todos los niños por igual. Entonces, a vos te pueden diagnosticar de autismo a los 20 años. Está lo que entiendo el autismo regresivo. O que vos llegas a uno, dos, tres años y tenés un crecimiento y madurez natural o normal, lo que se dice. Y después comenzás a perder el habla, a no poder caminar. Entonces, son diferentes indicios que te indican que un niño tiene autismo. La marcha en autismo, en el TEA, no se ve afectada para que no pueda caminar. Sí, caminan algunos pequeños en puntita de pie. Sí. Que eso es característico. Ya cuando lo ves un niño que está caminando en puntita de pie, ya empezás a sospechar. Lo que sí quiero dejar claro acá, que nosotras como docentes del nivel inicial, que somos los que los recibimos, ¿no? Y es el primer contacto que los pequeños tienen con lo social, ¿no? Es de la casa, pasan a la institución educativa. Como docentes, nosotros por más que veamos ciertas características, no podemos decir, este niño tiene autismo. No. Tiene que ser un médico el que diagnostica. Nosotros podemos ayudar a esa familia a que los lleve a controles, a que les den un diagnóstico. Muchos años acá en La Rioja tardaron mucho, mucho tiempo para diagnosticar. Los pediatras no sabían cómo o les decían, ya va a pasar, ya van a ver qué va a reaccionar. Porque, ¿cuáles son las características que tenemos que estar atentos? Como mamá, no responden al nombre. Entonces, empiezan a asustarse, dicen, tienen problemas auditivos. Empiezan a descartar, los llevan al otorrino. Cuando después lloran, se asustan con los ruidos altos, con los ruidos fuertes, perdón. Entonces, hay ciertas características que a través de un buen diagnóstico se puede llegar, por supuesto, el médico, a decir que ahí donde se diagnostica que es un TEA. Claro. Y hoy, en la actualidad, hay muchísimos niños en las instituciones educativas, pero ya es más fácil porque ya entre el uno y dos años ya se puede diagnosticar. Y ya cuanto más temprano comiencen con el tratamiento, mucho mejor va a ser su evolución y su aprendizaje. Hay niños que llegan a completar la escuela primaria y secundaria, que tienen TEA. Hay algunos que pueden lograr hacer una tecnicatura, ¿no? Sí, tu jardín es integral, ¿verdad? El nombre tiene la palabra integral. El nombre del jardín lleva la palabra integral porque en aquella época, hace 13 años, este año va a cumplir 14 años el jardín, todavía no estaba la ley ni era obligación que las instituciones los reciban a los niños con discapacidad, pero mi jardín nace ya siendo inclusivo. Ah, mira. Nace ya una vez que, cuando lo inauguré, ya nace recibiendo a todos los niños. ¿Me acuerdo? Una de las tantas preguntas que me hacía la mamá, acá reciben niños con alguna discapacidad, le digo, ¿cuántos años tiene su niño? Y tiene tres años. Mientras tenga entre uno y cinco años, los recibimos los niños. O sea, que yo no estoy preguntando si es ciego, si tiene algún problema motriz, si tiene un TEA o si es síndrome de Down. Si está dentro de uno a cinco años que abarca el jardín, porque yo tengo jardín maternal con articulación de nivel inicial, los recibimos. Ah, bien, 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 bien. Me gustó algo, hablando con tu jardincito, que aplicaste una modalidad el año pasado, puede ser, por la tarde, que los niños tengan... Ah, un taller recreativo. Un taller recreativo. Sí. Desde que se inauguró el jardín, está el taller recreativo a la tarde para darle la posibilidad a esas mamás que estudian, que trabajan, o que necesitan su tiempo para ir a un gimnasio, para hacer sus compras tranquilas. Le brindamos... El horario extensivo. Exactamente. Aparte, fortalece el conocimiento también para el niño. Para el niño es mucho mejor que esté en una institución educativa que en una casa con una niñera. Perdón, las niñeras. Perdón, perdón, perdón. Perdón, las niñeras. Pero ¿por qué? ¿Cuáles son las diferencias? En una institución educativa, por más que sea un tallercito recreativo o sea una guardería, se relaciona, comparte, se sociabiliza, aprende a compartir con el otro. ¿Cuándo un niño aprende a compartir? Con el otro, con su par. Porque yo como mamá le puedo decir, tenés que compartir, tenés que obedecer, tenés que hacer esto. Lo va a hacer con un otro, con su par. Hay niños que son hijos únicos y no saben compartir. Entonces, cuando va a una institución educativa, tiene que esperar porque no es el único hijo, tiene que esperar el turno. Aprende muchísimas cuestiones que por ahí en la casa a uno como madre o como padre se le puede pasar. Esto de fomentar la paciencia, la tolerancia. Es que si estás solito va a hacer todo. El pedir su turno para hablar, el orden, y lo hace y yo creo que entre los mismos niños con sus padres que se van relacionando, se van contagiando a su vez unos de otros de estos buenos modales y se quiere comportamiento. Claro, aprenden, aprenden, comparten, calman su ansiedad. A ver, espera, hay que esperar el turno, le toca a él, préstale el juguete, no, no quiero todo mío, 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 no, le prestamos. Entonces, todo eso favorece. En una casa con una sola persona, ya sea mamá, niñera, ¿cuánto pueden estar jugando y dedicándole con una actividad secuenciada? Y media horita, como mucho después. Exageradamente. 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 Y después terminan con los celulares, con la televisión y que no es bueno. Muchas familias me preguntaron si iba a poner computadora en el jardín y yo siempre tuve, hasta el día de hoy, no sé si mañana cambiaré, pero hasta el día de hoy sigo con esa consigna que la tecnología es excelente. Sí, es excelente. Favorecen muchos aspectos, es verdad, pero tienen toda la vida y tienen las otras horas que están en el hogar para estar con el celular, con las pantallas. En el jardín yo juego con el otro, porque ¿qué hacen en un jardín de infantes con una computadora? Y arman rompecadezas, pintan, pero si lo pueden hacer en una hoja, con lápices, con distintos materiales, se ensucian, se prestan. Yo pinto con rodillos, yo corto con tijeras, yo juego, yo te gané, no te gané, se comunican, favorecen el vocabulario. Se ven a la cara. Totalmente. En cambio con el celular estás jugando solito, no hay relación. Entonces no desarrollás la empatía, no desarrollás la espera. Entonces hay que seguir apuntando para jugar con el otro. Comparto con tu respuesta. Acá nos escribe yo a Andrada, la mamá de Amira, que ya pasó a primer grado, le mandamos un beso a Ami. La primera vez que los escucho a Flor, qué lindo ver a Silvia, saludos a ella, mi hija iba a su jardín, a Amirita. Un beso. Mandamos besitos a la Ami. ¿Qué dice Jorge? Dice, lo que se salvó mi amiga Silvia de tener de alumno a Juancito y a Flor. No, tampoco tan así. Ay, ¿por qué? Y Emanuel Montoro dice, yo fui al Montessori y por eso preguntaba en qué año. Ay, voy a tener que decir. ¿Cuántos años tenés Emanuel? Vos sabés Sil, que yo tengo bastantes amigos con autismo y son personas que admiro mucho por su conocimiento profundo, por su grado de intelectualidad. O sea, a veces encuentro muchas lógicas en sus palabras, pero muchas. Perdón, ahí estaba leyendo de, que dicen si hablar con la E y X. Eso es inclusivo, o sea, incluir los niños con esas capacidades diferentes. No hablar con la E y la X. Bravo Silvia, o sea, te felicitan por el hecho de que no incluís la E como algo inclusivo. No, no, nunca lo incorporé, vieron que estuvo de moda mucho tiempo, también el expresidente también en sus discursos hablaba. Nunca lo incorporé al vocabulario ni con la E ni con la X, porque primero no estaba reglamentado, ¿no es cierto?, oficialmente. Y otra cosa, no termino de compartir. Es decir, aparte, para hablar de inclusión hay tantas otras cosas más importantes que una palabra, ¿no? Hay que fijarse en las veredas de una ciudad, en los teatros que ustedes estaban hablando del cine hace un rato, el tema de un ingreso a un cine, los lugares de las butacas para sillas de ruedas, todo lo que es la acústica en un cine para las personas sordas, para las personas ciegas. O sea, tenemos que empezar a ver la inclusión desde otro lugar. No solamente si digo todes o todas, qué sé yo, esa terminología, sino vamos a lo concreto. Vamos a si favorecemos a las personas que realmente lo necesitan. Bien, a las prioridades. Exactamente. ¿Qué estás señalando, Juan? No, estoy... Me estoy distrayendo. Estoy viendo los goros, que regreso el gorito. No, le decía también, por ejemplo, para la gente obesa, que muchas veces no se la tiene en cuenta, por ejemplo, yo tenía un amigo que él viajaba a Córdoba y tenía que comprarse los dos pasajes porque... Por las butacas de los colectivos. Por los asientos. Por eso y tenía que... No, no, en mot... En avión, en colectivo. En avión también, claro. ¿Ve? Eso también se calcula. Ni avión ni colectivos tienen asientos para personas obesas. Ahora vi que se está impulsando, pero todavía no lo implementan, el tema del lenguaje de señas en los colegios, en todos los niveles. Sí, todavía no está reglamentado, pero es un proyecto que me parece fantástico porque para que todos los niños lo conozcan y sepan, nosotros en el jardín les enseñamos canciones. Les cuento esta en el jardín, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos la formación porque respetamos mucho los símbolos patrio. El lizamiento de bandera es fundamental. Desde el añito que van mis pequeños, están dentro del lizamiento de bandera, cantan sus canciones, aprenden a pararse y a respetar lo que es el lizamiento de bandera. ¿Qué hacemos a veces? Entonces, como tenemos varios niños integrados, entonces, un día cantamos en silencio con lengua de señas. Me bajan el volumen, gracias. Perdón. Entonces, ¿qué estamos incorporando en el jardín? Eso. No cantar con la canción porque tenemos varios niños que les molesta y se aturden con las canciones que también se van acostumbrando de a poquito, que se canta, hay mucha música en el jardín. Entonces, hacemos un día con lengua de señas el lizamiento de bandera en silencio y cómo saludamos porque siempre cuando termina la canción aplaudimos bien que terminó. Entonces, saludamos con los aplausos así. Y desde pequeñito ya lo van aprendiendo y en el lizamiento lo tenemos a las mañanas eso. Entonces, ahí también vamos aportando para un poquito de inclusión para todos, ¿no? Y mientras más chicos son, más rápidos lo aprenden, lo incorporan, lo conocen. Y ellos son los... Ahí contestó Emanuel, 39 dice que tiene. 30. O sea, iba al jardín... ¿Montessori? Sí. 39. ¿Yo en qué año estuve? Estuve en el 89 creo que estuve en el María Montessori. Capaz que sí, entonces. Capaz que sí. Pobre Silvia. ¡Ay! No, mentiras. Silvia. Sí. ¿Escribiste un libro también, puede ser? Un libro de cuentos. Un libro de cuentos. No es lo mismo un libro que un libro de cuentos. No, pero es un libro de cuentos. Es un libro de cuentos. ¿Ya plantaste el árbol? Ya. Ya. Cuando acá... ¿Cómo se llama el que estuvieron entrevistando a...? No, no. ¿A Goro? ¿A Goro? No, así con esa cara y todo, él también es... Él está en el... Sí. Pero vos decías que ibas a la Gabriela Mistral. Sí, sí. Bueno, mis hijos fueron a la Gabriela Mistral y no sé si vos te acordás que habían comprado un campo donde el proyecto de la escuela... No, si no se en ese campo me les depulsaron a mí. ¿Qué has dicho, Goro? Otra historia. Para, para, para. Pone, quiero escuchar qué dijo. ¿Por qué no lo escuchas? Claro, hablé en el otro. Sí, no te escucho. Gracias a que nos mandamos una en ese campo. En ese tiempo nos llevaban a hacer jornadas didácticas, a conocer todo. Tenían animales. Y ahí lo expulsaron. Hicimos algo malo en este campo y bueno, y a ver si me expulsan. ¿Puedo saber? ¿O no? No se puede saber. ¿Qué hicieron? Claro. Nada, rompimos unas cosas ahí. Mirá, qué dañil, qué dañil. ¿Por qué? No sé por qué. Muy malandro, muy malandro. Pregunté para que hable. No, no sé. Expulsado de nuevo. Expulsado, chao. Bueno, ahí sí plantamos un árbol porque en esa época estaban florestando todo el campo. Ahora hacen fiesta y no sé si usted lo conoce. Ah, el campus de la Gabriela Mistral, sí. Que tienen la pibeta. Ah, ya lo conoce la flora. Se hacen boliche. Sí, es que hacen fiesta. Sí, sí, sí. Ahí ya conocé ya. Juan, a la pelota. Yo participé, a nosotros nos pusimos las plantas que están en la entrada del campo. Hablar al micrófono. Todavía no me habían cogido cuando hicimos. Una y una, sí. Y ahí nos invitaban a todas las familias a que llevemos un árbol. Son padrinos de una planta de ahí. Y bueno, así que sí, planteé un árbol con mis hijos en la Gabriela Mistral. Ya tuviste el libro. Y este es el libro de cuentos que escribí. Tengo varios cuentos ahí que voy a ver si lo hago. ¿Cómo se llama? El elefante que sabe los colores. Ah, les quiero contar un detalle de este libro. Vieron que como buena maestra jardinera, todas sabemos dibujar. O bueno, la mayoría se supone. Porque es una herramienta fundamental para hacer frisos. Vieron que siempre hacemos muchas tarjetitas. Tenemos que hacer toda la decoración. Bueno, yo digo, no. Como es mi primer libro de cuento, voy a llamar a una persona que es importante acá en la ciudad de La Rioja, que es Maricela Andrada. Mira. Ella es una artista muy conocida, donde se destaca por sus murales, sus diseños. Ella también tiene vestuarios. Creo que Nati de la Vega, ¿cómo se llama? ¿La cantante? Gloria. Gloria de la Vega, creo que le hace, ella estrena los vestidos, los vestuarios. Me parece que es a ella. Y ha pintado también el mural ese que está en el café de la plaza. ¿Vieron la pared que está ahí? Bueno. Entonces la llamé a Maricela y le digo, Maricela, me encantaría si vos me podés hacer los dibujos del cuento. Ella inmediatamente me dijo que sí, encantada. Entonces le mandé todo el escrito y vieron que hay que separar por escenas qué personajes tienen que estar en cada escena. Entonces ella me lo preparó, lo muestro, así. Sí, mirá, ahí tenés la cámara al frente, sí, por las dudas. Ahí, al frente, mirá, al frente tuyo. Acá. Ajá. Ahí está. ¿Y por qué no me veo yo? Sí, sí te ves. ¿Ahí? No, no, no. No, ahí te veo oscuro. Acá. Bueno. Estos son todos los diseños. Miren, este sol es característico de Maricela. Ella ya le puso su impronta al cuento porque todos los diseños de ellos tienen que ver con esto, ¿no? Con la tierra, con lo nuestro. Sí. Sí, el tamaño del libro, ¿tiene algún motivo por justamente que es bien grande? Bien grande. La idea en el nivel inicial que si son grandes mejor porque vos tenés, vos estás sentada o en el piso, en una sillita y tenés entre 20, 25 chicos, no veo, no, si es un cuento así chiquito, vos te pones así a contarlo, el que está ahí no lo ve, el que está ahí no lo ve, no lo veo, no la veo, no lo veo. Entonces, gracias. Entonces, lo mejor son los cuentos grandes. Sí, grandes. Pero si es chiquito, vos como docente tenés que buscar la estrategia para ir rotando, levantarte. Lo que le digo yo siempre a los docentes, no hay que estar sentada, hay que hacer mímicas, las onomatopeyas, pararse, correr. Más dinámico. Exactamente, ir contando el cuento, ir mostrando las escenas, ¿no es cierto? Pero si en este caso, al ser mi primer libro... Pero veo que van cambiando los colores de las letras, los tamaños, los tipos de letras. Sí. Bueno, ahí están todas las escenas del cuento. Y tuve el placer de poder contárselo a todos los chicos de Jardín para estrenarlo. Ya lo escucharon. Sí. Genial. ¿Está a la venta el libro, Sil? ¿O solo lo mezquinas en tu jardín? Para tu jardín. No, no está para los otros. Fue especialmente hecho para mi jardín. Para mi jardín. Ay, ahora que decís así mi hijo se burla de mí porque dice mi jardín. Cuando cumplió cinco años en el jardín yo escribí el himno del jardín. Sí. Y todas las mañanas lo cantamos. Y en una parte dice mi jardín es mío y de nadie más. Y dice no puede ser así. Y bueno, pero los chicos cuando son chiquitos que dicen esto es mío y de nadie más. Son palabras de los chicos. Ahora que dijiste eso, me hiciste acordar. Pero sí, me propusieron que lo vendieran. Pero tengo que ponerme las pilas y difundirlo y poder venderlo para que al que le guste. Acá lo podés difundir. Sí. Contáctenme para venta libre. O no. Y sí, ya después me compartís una copia para Matilda. Los dibujos son hermosos. Pero tiene que fomentar la lectura. Sí. Creativos. Sí. ¿Cuántos años tiene Matilda? Siete está cumpliendo hoy. Sí. Si ya lee hoy. Ya lee. Muy grande. Ya empiezan con la tabla de multiplicar también. Ahí me quiero ver. Dios mío. Ahí voy a poner a prueba mi paciencia y tolerancia. Sí. Algo que vi tan lejano, lo tengo acá. Ya. Las tablas de multiplicar. Juan, ¿qué estás? No, porque... ¿Comunicando lenguaje de señas? No, estoy comunicándome con la mirada con Goro. Chao. Oh, ni con tu geste atreviste a tanto. No, era... Le quería preguntar a Silvia, si bien ella está más con los niños. ¿Qué opinan sobre la ESI? Bueno, la ESI es una ley. Es una ley. O sea que es obligación que todas las instituciones educativas y de todos los niveles se lleve a la práctica. Se dé en las instituciones educativas, cada nivel, por ejemplo, el nivel inicial tiene su bibliografía, la primaria tiene su bibliografía y la secundaria también y el profesorado. Eso está establecido desde el Ministerio de Educación, donde nos han capacitado a todo el personal de las distintas instituciones para poder llevarlo adelante. ¿Se implementa? Sí. ¿Se implementa? Sí. Es lo que siempre duda la gente, viste, que si se implementa, no se implementa. No se tenga chicos escolarizados, o sea, en el personal de escuelas sí se están implementando. ¿Desde el jardín? Desde el jardín, sí, por eso digo que tenemos la bibliografía acorde para los niveles, porque no podemos hablar de un ESI en niños de la primaria, secundaria, hablar de embarazos, de menstruación con niños de jardín de infantes. Entonces, cada nivel tiene su bibliografía. Y nosotros tenemos las capacitaciones que nos bajan desde el Ministerio y después las jornadas de ESI se realizan en las instituciones educativas con todas las familias. Se invitan a las familias de todos los estudiantes para que participen. ¿Por qué? Hay familias que les cuesta participar, que no van. Yo les aconsejo a todas las familias que participen de todas las jornadas que los invitan las instituciones educativas, porque de esa manera van a estar informados y van a saber cómo educan a su hijo. Porque si no van a decir, ¿qué les están enseñando? Y empiezan la gran fantasía. Les enseñan del sexo. Los van a confundir con sus elecciones en cuanto a género. Y vos, Silvia, en tu experiencia, los papás se oponen o apoyan. Van a la escuela, preguntan por los chicos, se interiorizan. Se asustan bastante. A mí me llama mucho la atención que generalmente uno cuando es padre o madre le enseña a los niños con palabras en diminutivo. Bueno, eso no se hace. Y suplantando las palabras originales. Y Matilda tiene, sí, desde la sala de tres, que era virtual y así todo no le hacía perder una clase, y les enseñan las cosas por su nombre. Exactamente. Que para mí me pareció genial, fantástico, justamente para no confundir al niño y justamente para que sean hiper conscientes de lo que están viviendo. Con el conocimiento de su propio cuerpo. Exactamente. Es fundamental y se los remarcan siempre. En los libros están los nombres tal cual. Que a veces las mamás en la casa le dicen otro nombre, no vamos a decir los nombres, pero dicen cosas raritas para nombrarlo en lugar de ponerle el nombre correcto. De hecho, yo la costumbre, como nos enseñaron nuestros padres, nuestras partes de cuerpo, yo le digo de esa forma, mamá se dice tal. Exactamente. Mamá eso se llama tal, no me digas más como vos me lo des. Y eso que vos sos jovencita. Pero, no, 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 sí, las familias un poco se asustan, algunas se resisten. Por eso les decimos, ustedes tienen que ir a los talleres que se realizan en todas las instituciones. Porque ahí es donde explicamos cómo se lleva adelante el ESI en las instituciones. Cómo se lleva a cabo, qué se enseña y cuáles son los objetivos. Tengo, Silvia, te voy a hacer una última pregunta. Que es el tema de la educación con el tema de los niños. ¿Qué diferencia ves vos desde el año 1, desde el Jardín Jugando, a hoy, futuro, hoy, digamos la actualidad? Desde cuando inauguré el Jardín Ahora. ¿Qué diferencia vos ves en el tema de la educación de los niños? El comportamiento de los pequeños, se ve, el tema de la tecnología es como que un poco los... ¿Los alteró? Los altera y los aísla un poco. Les cuesta muchísimo la socialización. Están acostumbrados a estar solitos, a jugar. Eso escuchan muchos profesionales, psicólogos, psicopedagogos, docentes, que les dicen, quítenle las pantallas a los chicos porque les limita demasiado la imaginación y la socialización. O sea, no saben interactuar. Y la frustración. Se frustran muchísimo los pequeños ante un no, ante tenés que esperar, juguemos esto. No, yo no quiero. Entonces, sí hay muchísimos cambios. Pero bueno, como les decía hace un rato, hay que seguir trabajando en los jardines con el juego. El juego es el eje de toda institución educativa. Algunas familias dicen, sí, va al jardín y juegan, juegan. Pónganse contentas, mamá, si su hijo le dice que han jugado. Porque a través del juego han aprendido. Y los paradigmas han ido cambiando. Y el paradigma actual, el juego no es un juego porque sí, sino un juego con objetivos y resignificado. Todo tiene su significado para el niño. O sea, que nosotras como docentes cuando planificamos, tenemos que planificar actividades que sean significativas para ellos. Buenísimo. Que venga con un conocimiento, o sea, que sea para algo que le sume al niño. Exactamente. Bueno, Sil, ya estamos en horario. Yo propongo, Juan, porque la docencia es un tema para cortar tela. Claro, obviamente. Impresionantemente, sobre todo cuando se trata de niños, en esta etapa de primeros aprendizajes. Sobre todo en estos tiempos. De nuevo, porque a mí me quedaron un montón de preguntas, pero por cuestión de tiempo. Claro. Y de paso que la gente tenga anotadas las preguntitas también para hacer y que Silvia pueda ir respondiendo. Muy bien. Estaría muy bueno. ¿Qué les parece? Sí, todos, olvídate, me parece genial. Que la volvemos a meter. ¿Ves? Es importante, siempre y cuando lo apliquen los docentes orientados en esta modalidad. Bueno, lo que digas, Clor, no importa. No, mentira, Clor, te van a gustar. Ah, mira, mi mamá comentó. ¿Qué dices? Mírame, mamá. Muy interesante este tema sobre el autismo. Muy buena docente, Silvia. Ay, muchas gracias. Qué lindo esto de poder ver los mensajitos. Sí, es hermoso. Interactuas con las personas, muy lindo. Muy lindo, chicos, los felicito. Gracias. Con este desafío de ustedes, Juan, vos todo lo llevas a cabo, todo lo que se te cruza por la cabeza lo llevas a cabo, te felicito. Igual, Sil, nosotros ya veníamos con los chicos, imagínate, hace cuántos años veníamos Fabri con esta idea, desde antes de pandemia veníamos. Dos, tres años más o menos. Y lo pudieron concretar. Sí, y lo pudimos concretar finalmente. Es Juan. Los felicito, Flor, también te felicito. Que se animan, son muy divertidos, son muy espontáneos. Gracias. Así que, muy lindo. Gracias por haber venido a compartir con nosotros, aprendimos bastante. Y bueno, muy pronto nos vamos a estar volviendo. Y nos vamos a ver en rodas, que ya te voy a visitar por el jardín, así hablamos de un temita. Vamos. Así que, bueno, son las 5 y 33, nos vamos despidiendo ya. 5. 5, 5 y 33, te dije bien. Yo te dije que está dos minutos atrasado. Ah, cierto. Son las 5, a ver. 36. 36. 3 minutos atrasados. Pasaditos, pasaditos. Son las 5 y 36, nos estamos despidiendo. Súper adelantadas, Silvia. Quédense con nosotros. El jueves que viene vamos a estar por 7 Media Box. Muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. 3 y media, 5 y media. Vamos a tratar de estar puntual. Hoy comenzamos 5 minutos tarde, pero vamos a tratar de empezar 3 y media, si tengamos más tiempo. Pero lo devolvemos a esos 5 minutos. Lo devolvemos, ¿viste? Listo. Todos los gustos. Así que, muchas gracias. Gracias a todos los chicos que nos estuvieron escribiendo. Obviamente. A todos, a todos, chicos. A todos, a todos, a todos. Se portan muy bien. Gracias por seguirnos. A Goro. A Goro, que... ¿Ya están los chorros, Goro? El pochón. Así que, muchas gracias. Gracias, equipo técnico. Gracias, Fabri. Gracias, Darío. Y bueno, nosotros somos los pibes del tronco. Y nos estamos viendo el jueves que viene por 7 Media Box. Chau, chis. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!